Soy un español haciendo cometería en Angales. Y encima para mi sala, porque el colega está en un partido de fútbol. Y yo no podía ir porque era la puerta cerrada. Es el nuevo portero, es el nuevo puerto, ah, mira. Espero que no se me queme. Les voy a enseñar, no las voy a enseñar todas porque no las tiene en casa. No sé por qué las tiene todas en el club. Uy, le tiró una gorra. Mira qué guapa. Mira qué guapa está el color. Bueno, así que puedo abrirla, verdad. Porque va a ser mía. Mira qué guapa. Está guapísima. Tráeme una. Si es que solo tiene esta. Esta es la que lleva puesta hoy. Todavía no he conseguido robarle esta. Cuando le consiga robar esta, a lo mejor puedo robar otra. De momento, no tengo ni pame. Así que de momento guardadita en el cajón. Eso lo robaré. ¿Han sacado ya la equipación del castillo? Sí. Hace una semana, más o menos, un poco menos. Oye, va. ¿Podéis haceros que tengo mucha hambre? Me voy a hacer algo. Entonces. ¿En qué equipo va a jugar? Está en Gales. Bueno, estoy en Gales. En un equipo de aquí. Es que me dan igual que los paletes estén duros. Tengo tanta hambre. Ay, se me va a caer el mundo. Me desayunó un Kinder bueno. Literalmente. Solo me queda uno. Llevo ocho. Llevo ocho una semana. ¿De dónde está él? Él jugando un partido a puerta cerrada que yo no podía ir. Con San Jacó, todo eso. A ver. ¿Entiendes a los Galeses? No, pero hablo perfectamente inglés. Entonces. Entiendo el inglés. Estaba en un partido que tenía hoy un amistoso. Pero era puerta cerrada. Entonces no podía ir nadie. Literalmente. Entonces no tengo que darme aquí. Y llega como a las cinco de la tarde y sigue a las nueve de la mañana. Estoy aburrida. Pero bueno. Me he descargado. Me ha comprado. Bueno, no me ha comprado porque me ha salido gratis. No sé por qué. Los Sims. No sé por qué me han salido gratis y cuestan como 60 pesos. En la Play. Y llevo toda la mañana jugando a los Sims. Pero todo es total. Me he duchado porque necesitaba ducharme. Todo el día jugando a los Sims. A mí me ha costado muchísimo. Ya, a mí me ha costado 60 pesos en el ordenador. Pero no ha salido gratis. Gratis mesita no lo tengo. ¿En serio? No lo sabía. Ayer lo cogimos, lo compramos gratis. O sea, lo cogimos gratis. Y me ha regalado su Nintendo Switch. Mentira. Se la ha robado. Pero vamos a hacer como que me la ha regalado y que es súper buen chico. Se la ha robado y me la lleva a España. Y le voy a decir a mi tío que me hackee el Animal Crossing. A mí solo me regalan cuernos. Espero que este no me lo regale. No me apetece. No es un regalo que me haga mucha ilusión. ¿Qué cocinamos lo grande? Yo. Está bien. O sea, no es enorme. Pero está bien. Menudo pedazo de plebio y pasta que me ha hecho. Más que la de Masterchef. Esa mujer lo podéis tener que poner recibe su correo todavía. No. No. Pedazo de cocina. No es mía. Bueno, en verdad sí que es mía. Pero yo no pago. Yo solo me he apropiado el nombre de es mía. Vale, no voy a cerrar esto. Hasta que me ponga el queso. Y noche de novia ya me voy. ¿Por qué? No estoy en España. Porque te has agobiado. Sí, sí, súper buena. Soy súper buena. Ayer le ordené toda la casa. Le ordené el armario entero. Pero tenía hecho una mierda. Y además me necesitaba meter mi ropa. Entonces tuve que ordenar el armario. No es buena, chicas. Madre, que haría sin mí. Pues nada me ha visto del asco. Hasta en vacaciones apareces. Es que no estoy en vacaciones. Estoy en casa de Jacob. No son vacaciones. Bueno, en verdad es que son vacaciones. Te falta ver esto a punto de... No, pero vamos a coger un perro más adelante. Está todo a la vía. ¿Esto aguantará? Sí. 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 Ya está hablado. El castellano está daño que este castellano está daño. Se va a mantener. Tampoco vamos a ir a lo loco a pensar que vamos a subir. Porque yo creo que no... Bueno, no. Porque no vamos a subir. Dos horas de no... Ya busqué entradas y cuando entré a los 20 minutos y no quedaban. Que comes pasta. Así que bueno. Perfil bajo, ¿no? No, simplemente acabamos de subir de segunda B. O sea, no voy a esperar que el castellano suba este año. ¿Sabes? ¡Holi! O sea, no por nada porque... Ojalá suban, pero no es algo que la afición tenga que esperar este año a subir, la verdad. Si se mantiene va muy bien, sí. ¿A qué equipo eres? Del Murcia, supongo. Sí, venga. ¿Sigues en España? No. Hace seis días que no estoy en España. Hola, hola. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Estaba de nuevo por la camiseta de este año. Esta es súper chula, yo la quiero, pero no tengo pasta. Cuando nada más tenga pasta me la compro. No lo dudo, o sea. Y se aumenta. Ya. Aún más que no se podría haber quedado el tonto este, hubiese tenido una camiseta gratis. No, tenía que irse a un equipo de Gales. Cago en todo. Si es que no me sirve ni para eso. Es que no me sirve ni para eso. No me sirve. Y ya, me pago igual, pero les daban tres. Es verdad, es verdad, cobra más ahora. Ya, carne, ¿es una espaguetis con tomate y queso? Que lo que, pues no, aquí estoy. Que silencio, es que no se pone la tele, solo se pone la play. Entonces no puedo poner los Juegos Olímpicos, porque es que, no sé. Que no puedo, que no sé cómo se pone. Pienso que aquí no me sale teledeporte, la uno, me salen canales raros. Entonces tiene como, nada de esto, con todos los canales de todo el mundo. Pero no sé cómo se pone. Entonces no puedo verlo. No.